Una de las metodologías que potencializan y permite el ejercicio transmedia en el aula se observa en la gamificación, o conocida también como ludificación, la que se fundamenta en generar un proceso que aumente la motivación de quienes participan en entornos que no necesariamente son lúdicos, y que con su participación se logre conseguir mejores resultados frente al aprendizaje basado en juego. A partir de la aplicación de elementos y técnicas propios de los entornos del juego. Se podrá plantear como la acción de emplear mecanismos, pensamientos y estéticas del contexto de los juegos, con la intención de cautivar y atraer, incitar el aprendizaje e invitar a la acción de resolución de problemas, valiéndose de la predisposición psicológica de las personas frente al juego. Genera su aporte a partir del aprovechamiento de las aspiraciones de las personas de socializar, competir y lograr cuestiones como estatus de autoexpresarse y aprender del altruismo. Por lo tanto, como estrategia, las recompensas que se puedan ofrecer a quienes logran realizar las tareas o cumplir con la competencia estarán dentro de estos mismos criterios y podrán estar planteadas desde puntos o insignias hasta el logro de niveles de clasificación o la adquisición de algún tipo de moneda de intercambio. Es necesario animar a quienes participan en el ejercicio, siendo importante que para los participantes sea viable y visible la recompensa o algún tipo de tabla de clasificación que permita animar a la competición. Por lo tanto, es importante precisar que la gamificación no consiste en jugar ni en emplear juegos en los procesos de enseñanza y que además no necesariamente todo lo que tenga que ver con los juegos tiene que ver con el concepto de gamificar. Se debe aclarar que es un proceso que invita a una aventura de aprendizaje en la cual el interés principal es que el estudiante se divierta mientras aprende. Para lograr este tipo de aventuras y por consiguiente un aprendizaje significativo, se deben plantear cuestiones como incrementar la motivación dirigida a una temática en particular, aumentar los niveles de dificultad de manera progresiva, tratando de evitar la frustración, promover una sana competencia social de quienes participan, estimular participación activa frente al proceso de aprendizaje propio, y obtener realimentación instantánea. Ya que empleando estas propuestas, se podrá absorber mejor algunos conocimientos, mejorar alguna habilidad, o recompensar acciones concretas que se deban realizar. Una forma de implementar la gamificación como estrategia educativa, es la técnica de aprendizaje basada en mecánicas de juego, la cual recompensa al participante en tanto el alcance de objetivos que consiga a partir de posibilidades como acumulación de puntos, lo que hace referencia a que se proponen unas acciones a las que se les asigna un valor o puntos y se acumulan a medida que se realizan. Escalado de niveles. Se refiere a definir niveles que el usuario deberá ir superando. Obtención de premios o regalos. Indica que debe existir alguna clase de premios que se irán entregando a medida de que se vayan cumpliendo los objetivos. Clasificaciones. Deberá estar planteada algún sistema de clasificación en donde, según los puntos obtenidos o objetivos logrados, se subirá o se bajará en un ranking. Desafíos. Entendiéndose como el planteamiento principal para la gamificación. Generará competiciones entre los usuarios para lograr los premios. Misiones o retos. Hacen referencia a proponer retos de diferentes dificultades que la audiencia o usuarios consigan resolver o superar, ya sean solos o en equipo. Ahora, la técnica de aprendizaje dinámica. La motivación del usuario de manera personal para jugar y alcanzar la consecución de sus objetivos, generándose un sistema con varios condicionantes. Recompensa, estatus, logro y competición. Recompensa, con la que se obtiene un beneficio o merecido. Estatus, establece un nivel jerárquico socialmente valorado. Logro, resultado que aporta superación o satisfacción personal. Competición, supone la búsqueda por intentar ser mejor. Es importante recordar que de acuerdo a la dinámica que se pretenda, se deberán explotar algunas técnicas más que otras. La intención de la gamificación educativa no es crear un juego, sino hacer uso de los sistemas de puntuación, recompensa, objetivos, que normalmente componen los mismos. Además, se podrá utilizar las ventajas de las TIC para crear una dinámica que lleve a crear un proceso de gamificación significativo en el aula. Gracias. Gracias.